¿Cómo asumir el papel de padre y ser deportista es muy sacrificado? Yo solamente lo veo los fines de semana ellos y los demás días vivos acá en Navidena. Y no puedes abrazar a tu hijo y solamente verlo por videollamadas y también a mi esposa. Desde acá le mando un fuerte abrazo. La amo con todo mi corazón. Yo pienso que la familia es importante en el deporte. Y cuando uno ya asume otras responsabilidades como ser padre de familia y ser esposo, pienso que esa madurez te lleva a lograr cosas más importantes. Uno tiene más hambre de gloria, más hambre de triunfo. Y si lleva esos conceptos y lleva el Perú en su corazón, yo pienso que uno logra cosas importantes. ¿Tener esa insignia con la bandera peruana es un compromiso o es un aliciente? Es una pasión. Yo pienso que si uno lleva los valores y los colores de tu país en tu corazón, yo pienso que esa pasión te mueve. Esa pasión te puede mover a lograr cosas importantes, pero cuando realmente lleva los colores en tu corazón. Y yo doy la vida por mi país y doy la vida por mi deporte. Y espero llegar lo más lejos posible en Tokio 2020. Estoy convencido de eso. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más bonito que te ha tocado vivir como deportista? Como deportista, a pesar que no logré, no logré, ¿cómo se llama? Lograr una medalla en Lima 2019, por todo lo que se vivió, yo pienso que a pesar de los problemas que tuve, como les comenté al comienzo, de tener un accidente un mes antes de los Juegos y competir con dolor recién operado y luchar hasta lo último y morir de pie. Yo me acuerdo una frase que me dijo el expresidente, Suito, que fue a verme a la competencia y yo lloré con él después de la competencia y me sentí tan bien. Estuvo mi esposa, estaba mi esposa, estaba mi hijo que me alentaban, habían hecho una pancarta, estaba mi madre que había venido de Piura, mis tías, mi familia en general. Ese momento no lo cambiaría por nada del mundo. Ver a mi familia ahí, a personas que yo no conocía, gritando mi nombre, gritando, vamos Perú, si se puede. Y después, cuando acabó la competencia, yo morí de pie. Y me sentí tan bien, tan bien me sentí. A pesar de no haber logrado una medalla, yo competí por mi país, di lo mejor de mí. Y pienso que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. En una competencia, a veces, la prensa en general, el mundo que te rodea, porque es alta competencia, la medalla vale, la medalla vale porque la gente mira la medalla. O sea, la gente en realidad no mira el sacrificio que uno hace antes de la medalla. Las madrugadas que uno tiene que hacer, el sacrificio, las lesiones que te pueden venir, la alimentación, el régimen, la dieta, el entrenamiento muy forzado. A veces, todo eso se resume solamente en segundos o minutos que dura una competencia. Y todos los años de trayectoria, de entrenamiento, se van al agua si no logras una medalla. Y a veces es muy esquivo también. La prensa a veces como que si no lograste medalla, punta y tumba. Ah, no, no, este no es deportista, este no sirve. Pero así no es en realidad. En realidad, yo me siento orgulloso de haber competido en Lima 2019. Me hubiera encantado en el alma, en mi corazón, haber logrado una medalla. Pero realmente, este, no, no, no me quita el sueño de lograr cosas importantes. Yo morí de pie. Yo subí a la tarima con dolor, a pesar que estuve con, con la pierna rota, recién un medio operado, con mucho dolor en realidad. Nadie sabe el sacrificio que tuve yo para competir. Nadie sabe, solamente mi familia sabe eso. Que mi esposa que estuvo ahí, saben lo difícil que fue competir en esos Juegos de Lima 2019. Pero yo morí de pie. Y no me arrepiento. ¿Puedes contarnos, Nil, un poquito de estos sacrificios que tuviste que hacer y de lo duro que pasaste antes de los Juegos, por favor? Sí, mira, bueno, voy a redondear, ya que me dan la oportunidad. Mira, yo venía, yo venía preparándome con mi entrenadora Neolanis haciendo unas marcas extraordinarias, extraordinarias. Estaba bordeando ya cerca de los 155 kilos. Yo iba por una medalla. Yo sabía que el primer puesto estaba un poco alejado porque el chileno está en el segundo puesto a nivel mundial y se mantiene en ese puesto hace mucho tiempo. Yo sabía que el segundo, el primer puesto estaba muy difícil de lograrlo porque no era imposible. Cualquier cosa puede pasar en el deporte, ¿no? Pero era muy complicado ganar la medalla de oro. Pero yo sé que el segundo puesto era mío. Yo lo sentí acá. Yo luchaba por el primer puesto, pero a veces en este deporte uno sabe a qué marca aspira. Uno no puede decir yo voy a cargar 200 kilos porque es imposible, porque no se ha entrenado para eso. Uno ya sabe más o menos, según las marcas que uno hace en entrenamiento, uno sabe más o menos la marca que uno va a lograr. Y un mes antes de los juegos, bueno, son cosas que pasan. Nadie tiene previsto lo que pueda pasar. Yo me rompí la pierna. En un accidente casero me cayó el lavador, el lavamanos, me partió la pierna. En ese momento, más que el dolor de la pierna que tenía, sinceramente, era el dolor que yo veía ya lo que se podía venir. Y era, oh, ese momento fue trágico. No pude aguantar. Vino la ambulancia. Mi esposa estaba conmigo. Mi hijo estaba ahí. Mi hijo me quería parar. Era un momento muy difícil, la verdad. Y, bueno, me fui al hospital. Llamé a un amigo, que es el doctor Daniel Ponce de León, que es un médico de cabecera, aparte que es mi amigo, mi amigo personal. Lo llamé. Me recomendó la clínica. Me operaron en la clínica San Borja. El doctor Aldo Bellit con el doctor Max Moses. De acá me mando un fuerte abrazo a todos ellos. Entonces, me operaron y la recuperación fue tan buena, la operación en realidad fue tan buena que me dijeron, tú vas a competir. Me dieron esa seguridad. Al primer entrenamiento que tuve yo, a los 10 días de operado, la mitad de los puntos reventaron. Esto no lo sabe nadie, esto que lo digo acá. Es una travesura que hice. Me pusieron una grapa, no me cosieron, me pusieron una grapa, si esas grapas volaron. Bueno, mi esposa me compró un medicamento que un médico me recomendó. Es un antiséptico que la herida cerró en dos días. Yo entrené con mucho dolor, casi con pastillas todo el día, con pastillas que yo sabía que no eran doping, porque no puedo tomar medicamentos que no eran doping. Un traumatólogo me recomendó, un amigo, me recomendó pastillas muy fuertes para el dolor. Yo competía con dolor. Yo entrenaba y a dormir. No aguantaba el dolor, en realidad. El dolor era demasiado fuerte. Esto no lo sabe más que mi esposa, que estuvo siempre ahí apoyándome. Dale, Nil. Dale, dale, Nil. Te entendemos perfectamente, Nil. Y precisamente quería complementar un poquito y acotar un poco, Marga, que es increíble y debe ser la primera vez que converso con un deportista y conversamos con un deportista a quien le preguntamos cuál es el momento más bonito que ha vivido como deportista y en el deporte y no nos nombra una medalla ni un logro. Nos nombra una situación en particular que significó todo lo contrario y de lo que hablamos siempre, ¿no? Muchas veces nos centramos en la medalla, en el ganador, en el campeón y no en lo que tuvo que vivir el ser humano que es el deportista. ¿Qué sacrificios hizo? ¿Cuál es su historia atrás de la medalla? ¿Qué tuvo que vivir para recuperarse de una lesión como lo hizo Nil en este caso? ¿O para recuperarse de una derrota que casi pudo haberlo subido en una depresión en otros casos? Esa historia, ese qué pasó con el deportista es lo que muchas veces no vemos y lo que, modestia aparte, tratamos siempre nosotros de resaltar. Y gracias, Nil, por dar tu testimonio. Gracias por contar esto. Y la verdad es que nos conmueve también a nosotros. Déjame decirte que tienes todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y gracias por estar en nuestro equipo, Nil. Muchas gracias a ustedes. Las gracias a ti. Y complemento lo que dijo Eric, ¿no? La importancia de buscar y de conocer al ser humano. Bueno, eso, tú hablabas hace un rato de que la pesa a veces tira abajo. No son todos, obviamente. Pero a veces el criterio que se utiliza para juzgar, sobre todo en el deporte, es un criterio demasiado subjetivo. Y por eso aquí nosotros contigo mostramos solamente al excelente deportista que eres, al pesista que está buscando un cupo olímpico, sino también a la persona que durante muchos años ha tenido sueños, se ha planteado metas, retos, objetivos, y ahora está muy cerca de hacer realidad un nuevo sueño. Yo soy una persona de metas. La verdad que es la primera vez que toco este tema, así en público. Cuando acabó todo esto, cuando hay un dicho que siempre he logrado, yo no soy católico y respeto mucho la religión, yo soy budista. Y hay un párrafo de un pensamiento que siempre lo llevo presente, ¿no? Y ese momento de la lesión, me acuerdo que lo llevé muy en claro. Y dice lo siguiente, ¿no? Sufra lo que tenga que sufrir y goce lo que tenga que gozar. Considera el sufrimiento y la alegría como parte de la vida. Y eso lo llevo muy presente. Sería en vano decir que no me derrumbé. Después de la competencia me derrumbé. A mí no me... Los premios que habían motivaban, pero en realidad eso para mí pasaba en un segundo plano. Lo que yo quería era levantar una medalla en Lima 2019. No se logró, pero lo luché, lo intenté. Lo intenté con todo mi corazón y toda mi alma. Y estoy muy orgulloso de eso. Muy, muy orgulloso.